Muy buena familia y amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Desde aquí os mando un fuerte abrazo y mucho ánimo. Y nada, estoy aquí en el huerto, intento salir lo menos posible en esta cuarentena, hay que respetarla al máximo posible. Pero bueno, yo tengo que seguir yendo a trabajar. A mí no me han cortado el grifo todavía, ni a mí ni a muchos. Tengo que venir de vez en cuando por necesidad al huerto. Obviamente, ahora con lluvias no es tan necesario porque se riega solo. Pero sí tengo que venir a echarle de comer y de vez a las gallinas, a los animales. Y nada, ahora sí está el huerto, está parado. Pues bueno, por todo este tema, estaba previsto que iba a traer un buen puñado, un remolque de estiércoles. Pero bueno, está la cosa como veis, paradita. Creo que sí lo tengo lo máximo acolchado posible para que esté el suelo lo mejor protegido posible. Y bueno, conforme se va descomponiendo todo ese acolchado, pues vaya valiendo y enriqueciendo ese suelo. Bueno, aquí tengo las habas que sembré tarde. Es más que se ve, que fijaos qué chicas están todavía. Pero bueno, si no me dan muchas habas, las corto y las mezclo bien en el suelo. Para que, bueno, mezclarlas, más bien que mezclarlas, cortarlas y echarlas encima y dejas que seque. Y luego ya puedes mezclarlas bien con el suelo. Igual que los guisantes. Fijaos, están paraditos. También los sembré un poco tarde. Pero bueno. Esto, aunque no me dé producción, realmente me sirve, como muchos sabréis, pues de abono verde. O sea, quiero decir, incluso para, digamos, recuperar un poco ese suelo, ¿vale? Ya que sabemos que la haba, los guisantes, las leguminosas en general, pues ayudan a volver a recrear ese suelo de nutrientes, ¿vale? Entonces, pues si no me sirve como producción, pues me servirá para enriquecer ese suelo un poco más. Ya que, de hecho, le faltan mucha materia orgánica a este suelo. Y nada, aquí está, que fijaos cómo van los romanescos. Que ahora os explicaré, porque muchos veréis que tienen las hojas picoteadas, rajadas, ¿vale? Sobre todo las más bajas, fijaos. Esto no ha sido ningún caracol, ningún gusano, ningún... nada. Esto ha sido que hace un par de semanas, o tres, mejor dicho, hubo unos días fuertes de aire. Y, bueno, se me abrió la puerta del gallinero. Como veis, ya expliqué en un vídeo anterior, pues bueno, lo hice de manera que en la puerta ahora lo veremos un poco mejor. Pero, pues bueno, quisiera efecto de muelle que no estuviera en conjunto, como veis, con la estructura del gallinero. Para que la vibración fuerte de la valla con los aires no perjudique lo que es en sí la estructura del gallinero. Aunque parezca que está pegado a la valla, no está conjunto con la valla, solamente en la parte de la puerta, como veis. Ahora os lo enseño un poquillo mejor. Y nada, fijaos cómo quedaron los romanescos. Bueno, estos quedaron un poquillo mejor. Pero que sepáis que las lechugas, ¿vale? Esta parte de aquí, estos brócolis, estas lechugas y todo lo que hay aquí, estas espinacas, en fin, menos los apios. Pues lo dejaron todo, fijaos. Está todo que ha tenido que rebrotar el huevo. Aquí he dejado algunos rabaritos que saquen semillas y otros que tengo que cosechar. Está empezando a llover un poco más. Voy a aligerarme en enseñar un poco el huerto, pero fijaos. Todo eso es que ha tenido que retoñecer de nuevo. Las lechugas y todo. Estaban ya un poco más grandes que ahora. Y han tenido que retoñecer de nuevo porque se las cogieron la gallina. Se salieron las gallinas y se picotearon. Vamos, se metieron aquí, sin duda. Y cuando vine, pues me la encontré por todo el huerto comiendo tranquilamente. Digo, nada, ¿qué voy a hacer? No me voy a enfadar. Por lo menos os habéis alimentado bien. Me ponéis buenos huevos. Pero bueno, he tenido que esperar a que retoñezca todo un poco. Y bueno, es esta parte de aquí, que ya os digo, está paradita. Y luego esta parte de aquí, pues bueno, lo que es los brócolis y los romanescos, pues salieron bastante pequeñitos. También aquí es un lugar que, bueno, el sol no es que les pegue mucho, mucho. La tierra tampoco es que esté muy alimentada. Así que bueno, en conjunto de todo, pues no han salido muy grandes. Pero los dejé que se empezase a despigar y que cree semillas. Esta semilla en realidad, pues bueno, no me conviene muy bien guardarla. Porque como os he dicho, los brócolis y los romanescos, que son estos, pues han salido muy pequeños. Y digamos que guardar semillas de nuestro propio cultivo, como ya hemos dicho o hemos hablado en otros vídeos, pues lo conveniente sería de las mejores producciones, ¿vale? De las más grandes, de las que estén más saludables, para que esas semillas sean lo más buenas posibles, ¿vale? Que vengan con una muy buena genética. Estos son los brócolis. Aquí, fijaos, esta es, este es el brócoli en floración. A ver, a ver si enfoca ahora un poquillo. Esta es la floración del brócoli. Como veis, se espiga y empieza a crear la flor. Y luego, pues empieza a echar la semilla, ¿vale? Aquí tenemos otro que está en la misma situación, ¿vale? Aquí tenemos las plantas silvestres que no deben de faltar nunca en nuestro huerto. Aquí tenemos la floración del brócoli. Gracias.